Aquí y ahora es el momento. Sí, chicos, ahora es el momento. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué alargarlo? ¿Qué queréis, ser unos alargados? ¿Vivir siempre asustados? ¡Claro que no! Y tenemos la música. Y que nos ayuda a orientar a los fantasmas. A perder el miedo. Y a ser felices. Y que si a vivir feliz, a reír y disfrutar, fuera la preocupación, viva la tranquilidad. Viva libre sin temor. Viva libre sin temor. Lo importante es superar. Te superar. Te superar. Te superar. Te superar. Te superar. ¡Uh! Sentir miedo es positivo siempre que nos excesimos. Viva libre sin temor. Te superar. 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 Te dejes asustar. Te dejes asustar. Pensa que es más importante ser feliz a cada instante. Viva libre. Viva libre sin temor. Viva libre sin temor. Pensa que es más grande razones... Tu dije que es más grande es uno.